Y nuevamente, el sabor del grupo La potencia de Juegos de la Cumbia en la Unión Americana, marcado ¡Fuera! ¡Dese! Cuento, cuento los días en que ya no estás Y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves, amor? ¡Regresa ya, por favor! ¡Regresa conmigo, amor! ¡Que muero si tú no estás! Te dijiste que no, no, no Ya no te vas a marchar Te mentiste de nuevo Tú me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves, amor? ¡Regresa ya, por favor! ¡Regresa conmigo, amor! ¡Que muero si tú no estás! ¡Ey, que suene el tambor! ¡Ey, que suene! 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 Hacen que ya no estás, y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Te dijiste que no, 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 ya no te ibas a marchar Te mentiste de nuevo, tú me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Y ya se va